Hoy entra en vigor el nuevo decreto del gobierno que obliga a las empresas a registrar la jornada de sus trabajadores. La medida afecta a todas las empresas sin excepción y a sus empleados, no a los autónomos, pero sí a aquellos con trabajadores a su cargo. A partir de este 12 de mayo las empresas tendrán que tener un dispositivo con el que registrar la jornada laboral de sus empleados. Habrá un periodo de adaptación hasta agosto. El gobierno busca un mayor control de las horas trabajadas y corregir situaciones de precariedad de los trabajadores. El nuevo decreto impulsado por el gobierno persigue proteger al trabajador que costen y se remuneren todas las horas trabajadas y que se cotice por ellas. Los empresarios creen que esta medida puede crear más gastos a la hora de aplicarla. Las pequeñas empresas no están preparadas para un sistema, para la implantación de un registro de la jornada laboral y por otra parte supone un costo adicional para todas las empresas. Para los sindicatos este nuevo decreto permitirá controlar mejor las horas extra que los trabajadores hacen en las empresas. Entendemos que aflorará también un número importante de horas tanto para el pago de la prestación al trabajador que las realiza como las cotizaciones a la segura social. Estamos hablando de situaciones, mejoras y condiciones sociales a los trabajadores, pero también de una tasa mayor de recaudación y de ingresos a la segura social por la vía de la declaración obligatoria de todas las horas. La medida entra en vigor este domingo y las empresas tienen que tener un dispositivo para el control. Si lo incumplen las multas pueden oscilar entre algo más de 600 a 6.000 euros. Desde Inspección de Trabajo conceden un periodo de adaptación hasta el mes de agosto.